Ese ritmo sí que está arrebatado y yo voy a gozar Vamos, vamos todos a guarayar Let's go party, fiesta de salsa Let's go dancing, baila mis ojos Let's go drinking, donde graban a mis hijos de cariño Let's go party, fiesta de salsa Let's go dancing, baila mis ojos Let's go party, fiesta de salsa Let's go dancing, baila mis ojos Este ritmo sí que te traigo ahora con este ritmo Este ritmo sí que está arrebatado